Ahora que esto se atrapó a todos, ya ninguén podrá decir que yo mentía. Tenho que volver, sacarlos de ahí. Nay, ayúdame. No me la primera vez que esto ocurre. A lúa vermella esperta sabes tú. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella, chamo por vos. Face de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella, chamo por vos. Face de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella. Chau. Lúa vermella. Gracias por ver el video